En la librería de Unirío te esperamos de lunes a jueves de 10 a 13 horas y de lunes a viernes de 15 a 17 horas. Podés comprar con un descuento del 20% nuestros títulos. También encontrarás publicaciones de otras editoriales. Búscanos en Facebook como Unirío Editora o comunicate al 464-6315.